TV Boxeo después de la pelea tal vez va a llegar a uno de sus restaurantes a comer a la fiesta nos vemos después de la pelea en el Tempo Cantina en Brea hasta 5 minutos 57 Freeway y la salida de la Imperial y que es lo que sigue para usted porque ya lo vemos más en el boxeo aquí y cada vez va rompiendo restaurantes nuevos por ahí acabamos de abrir Mr. Tempo Hollywood y para que vayan a visitarme se llama Yamashiro es un restaurant japonés, está en Hollywood tiene la vista más increíble de California, allá los espero ahí tienen el sushi, está arriba y está bonito verdad la vista está increíble, le dicen el restaurant más romántico de California allá es todo güey, te voy a llevar a la señora gracias Mr. Tempo, Dios mío, bendiga y que siga triunfando por ahí bendiciones, saludos campeón yo soy el caquillero ahí, yo soy la cara del boxeo ahí viene, ahí viene Jaime Jaime, ahí viene, Jaime Jaime, que le dijiste, que le dijiste Es un verdadero campeón, es un orden que es un verdadero campeón. Tú también eres un verdadero campeón, gracias por todos los videos y sigue con todo, Chab. I went in a long time, let me take this fucking picture, come on, bro. Really? Really? Rally! Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste ese güerito? Porque si vino golpeando y vino con todo. Sí, la verdad este, pues yo sabía que no era un reto fácil, obviamente no hay enemigo pequeño. Venía bien preparado, estaba consciente de lo que podía pasar. Obviamente vino de la mejor manera, vino en su mejor preparación. Este, creo que quería hacer su trabajo, quería robarme el ring. Pues el ring estaba trabajando muy sucio, entonces pues gracias a Dios lo supimos ajustar. Chab, hoy casa llena, al rato vas a ver, estaba todos los asientos llenos, toda la raza apoyando. Y en cuanto se acaba la pelea, tú pides la pelea con Charlo. Sí, así es, este, pues la verdad, esperemos que se haga esa pelea, creo que es una gran pelea para mí, para nosotros, para todo el público del boxeo, para toda la gente, entonces esperamos que sea esa pelea. Ok, ven, 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 stop, 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 stop. Mauricio wants to do everyone one question, so please ask your question, ask your question, ask your question, ask your question, okay? One question. Mauricio. Ok, next. Hi, mate. Aprender, lo trabajaste, ¿qué aprendiste en esta pelea que te puede ayudar para un futuro? Eh, pues yo pienso que aprendí de un peleador, pues, marrullero, corralón, este, escurridizo, este, creo que fue una gran experiencia. Ok, go. ¿Tú crees que Charlo te deberá dar a una pelea? Eh, pues, yo pienso que sí, yo pienso que ningún peleador tiene miedo, este, pienso que puede ser una gran pelea y esperamos que así sea. Ok, go. Jaime, felicidades por llegar a las 40 victorias, ¿qué te dice para ti al haber alcanzado esto después de un momento? La verdad, estoy muy contento de haber alcanzado, eh, pues, las 40 a 0, obviamente también estoy contento por, por ver el Honda Center lleno, eh, la gente que me vino a apoyar, entonces, agradecerle a todo el público. Muchas gracias. Frankie, Frankie. Um, this is a question for Fernando, too, um, I just wanted to get, to get their thoughts, um, it was in, uh, congrats on the performance, by the way, and the win, but, um, his thoughts on just, um, getting this win and moving forward, as you keep mentioning about, the, uh, possibilities of selling Golden Boy Promoters, does that weigh in their mind at all? Does that have any impact on the future? Honestly, uh, we are, we are, uh, we have a strategic partnership with Golden Boy, and what we want is to, to continue doing that, and, uh, I believe that, uh, uh, with Charlo, we were very close to make that fight. I hope that Charlo takes the fight, and, and talk to their promoters. He was only getting the zone involved in the, in the pay-per-view sales, but we were, we were agreeing that Showtime was the leader, the leader distributor, so, so, that doesn't bother us. Uh, we're, we're, right now, we're talking with, uh, we're talking with, uh, we were talking with Oscar, and with Eric Gomez, and with everybody, to, to, to see what, what, what was next, and I don't think, I don't think it bothers us. Okay, come this way. Okay, where did you buy the jacket? Wait a minute, no, 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 stop, 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 okay? Stop. The question was, what do you think about your future, considering that Oscar is still talking, he starts talking about selling, what is your opinion? Uh, well, no, I don't know, the truth, but, now, you talked about the good thing. Oh, his contract, no, let me, let me, what he answered, his, his promotional contract is with me. con Promociones Sanfer y hago una estrategia con Oscar de la Hoya con Golden Boy con la compañía de Golden Boy si él puede viajar o no viajar y luego decidimos lo que vamos a hacer es demasiado tarde para llamar ¿Vale? ¿Cómo se siente que todos los personas en la arena estuvieran diciendo tu nombre? Pues la verdad me siento muy contento de que toda la gente me haya venido a apoyar y creo que fue un gran espectáculo ¿Cómo se sintió saber cuando la fusión mexicana cuando especialmente ellos empezaron a gritar apoyarte después que parecía que con las tácticas del proponente que estaba agarrando rounds y haciendo las cosas como quería él, ¿cómo se sintió ese? La verdad pues siempre es un gran apoyo escuchar México, escuchar pues que gritan mi nombre que gritan Munguía la verdad es un gran una gran satisfacción para mí Ok, Agustín? Jaime, el apoyo de la raza de toda la gente aquí se volcó aquí a enana gente Sí, así es, igual que pues en la pelea de Gabriel Rosado igual que en Tijuana como lo hemos venido haciendo creo que estamos haciendo un gran trabajo y estamos haciendo pues muchas cosas de que hablar Ok, Steven Congratulations Jaime Gracias What can you do in your power to ensure that the Charlo fight is something you could get? Obviously that was an issue between television and things like that but what could you do as a fighter to tell Zanfer and Golden Boy this is the fight I want next do whatever you have to do? What can you do as a fighter para que la pelea de Chaco se haga? Pues yo en mi poder de peleador simplemente pues pedirlo decir que quiero la pelea obviamente también pues lo que no se hizo no fue por los promotores sino fue por las televisores de las plataformas He says that as a fighter he's going to keep advocating and keep asking for the fight that unfortunately the fight didn't happen because it was a broadcasting issue and not necessarily a promotional issue Thank you, gracias This one fight hub You have a question? No, next Jimmy Kelly desesperado corriendo tratando nada más de sobrevivir entonces pues gracias a Dios logramos conectarlo con un gran golpe empezamos a conectarlo del cuerpo y golpes por el medio Después de esta exhibición ante Jimmy Kelly? Pues yo creo que siempre hay cosas que corregir siempre hay cosas que aprender obviamente vamos a seguir avanzando y pienso que con Charlo sería una gran pelea Charm, hablando de corregir ¿Te quedarás en Big Bear o vas a regresar? Sí, Big Bear Lo adaptarás ya como tu campo de entrenamiento Así es Para Fernando Sí, Fernando Para Fernando pues ahora sí que de tu parte pues para poder armar esa pelea con Charlo ¿Qué fue lo que mejor dicho con esta actuación que es lo que se puede para hacer? No pues estuvimos muy cerca estuvimos ya con los porcentajes ¿De acuerdo? Y la verdad yo no siento que iba perdiendo 3 rounds no sé ustedes O sea, a ver ¿Cómo iban los scores? ¿Quién tiene las tarjetas? Yo creo que iban empatadas 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 Pero bueno pero yo creo que siempre nosotros hemos estado dispuestos nunca ha habido por parte de nosotros nunca ha habido una negativa de hecho nosotros tomamos la iniciativa de hablar con ellos para ver si la pelea se podía dar y lo vamos a volver a hacer Ok, thank you vamos a ir al otro cuarto Gracias 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 Go, go, girl, go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!